AD 7 Devocional presenta Una nueva versión de Ti 2.0 De Alejandro Medina Villarreal La lección de hoy se titula Mientras que los leones no tengan historiadores 23 de junio Aparta de tu boca las palabras perversas Aleja de tus labios las palabras inicuas Dirige la mirada hacia adelante Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos Proverbios 4, 24 y 25 Hace algunos años visité El Centro de Creación Contemporánea de Matadero en Madrid España Una de las exposiciones llamó mi atención Y decidí entrar El título estaba basado en un proverbio africano Hasta que los leones no tengan historiadores Las historias de cacería seguirán glorificando al cazador La exposición presentaba de una manera muy creativa Como el caso de un león con una mordaza Algunas de las grandes injusticias de este mundo Que gozan de la aprobación de la mayoría de sus habitantes Es cierto ¿Cuándo le hemos preguntado a los leones qué opinan de la cacería? ¿Quién los defiende? ¿Quién cuenta sus historias? En realidad, únicamente conocemos una versión de la cacería A saber, la del cazador Quien cuenta con suficientes recursos Para difundir sus relatos y seducir al mundo Con sus apasionantes aventuras por el continente africano Él es el héroe que merece admiración Pues demuestra gran arrojo y valentía Para lanzarse a matar a terribles fieras Y a falta de historiadores en el mundo de los felinos Para la mayoría de la sociedad Esa llega a ser la única verdad incuestionable sobre la cacería Vivimos en un mundo que glorifica el pecado Y llama a lo bueno o malo Y a lo malo bueno Un mundo donde se presenta un perfil equivocado De aquellos que supuestamente triunfan en la vida Hombres amantes de sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores de lo bueno Traidores Impetuosos Envanecidos que amarán los deleites Más que a Dios Segunda Timoteo 3, 2 al 4 Y así, millones de personas se abalanzan tras el dinero Los placeres y el poder Sin ningún problema en aplastar a quien represente un obstáculo en el camino de la vida Tristemente, muchos creen que esa es la única verdad sobre la que gira este mundo ¿Qué es lo que falta? ¿Escuchar a otros historiadores? Sí, aquellos que tienen otro relato que contar La historia de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo Quien nos da esperanza de vida eterna y está próximo a venir en gloria y majestad Sí, una historia que exalta el amor al prójimo La bondad, la abnegación, la generosidad, la integridad, la reverencia hacia Dios Pero esa historia necesita mensajeros que la proclamen con fervor ¿Serás tú uno de ellos? ¿Qué historia reflejarán tus acciones de este día? Dios puede ayudarte a que sea el relato verdadero Gracias por escuchar No olvides que puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram como AD7Devocional Hasta la próxima